Importante Vamos a mezclar tres desarrollos digitales que tienen la misma base con los distintos periodos musicales Esto va a marcar la evolución de la técnica digital Primeramente tienes el estudio y la metes Después tienes la sonata de Mozart Y ahora que es el estudio del preludio de Chopin 16, el famoso Pero en realidad es el que podemos ver porque en este problema es a partir de él Primer problema que tiene este preludio Hay que separarlo por fases Pero acá se empieza a unir fragmentos como Una sexta Claro, miren Esto es una especie de toque distinto Por tanto, hay que separarlo Así tiene que estudiarlo Ahora sí Y recuerden, este dedo Ahora sí Y este Fa no puede tocarse fuerte Porque es el primer dedo Y este acorde no puede ser fuerte Porque se tiene que escuchar esto Porque se tiene que escuchar esto Con el nivel de mano Del puntito de mano Y esta es la articulación un poquito la mano hacia en profundidad y va a salir el dedo, los dedos van a salir por decantación. Es muy romántico hacer eso, porque inclusive con eso no necesitan ni siquiera por el LPD. Yo por ejemplo utilizo muchísimo, por ejemplo, el lapso, en la ración española y en el famoso pasaje de la séptima sonata de profe. Eso es importantísimo. Y Chopin utiliza, hay muchos lugares también, también se puede utilizar en la fantasía, en la racional fantasía. Porque cuando está claro dónde va y cómo va a juzgar, lo demás saldrá. Por tanto, es muy interesante saber cómo va a trabajar el juzgar. En este caso, plantas de juzgar del tamaño como vino, como Dios lo traja a un mundo así. Importante. 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 Informante. Acá lo mismo. Por supuesto. Si uno hace música. . Cuando uno toca rápido, eso es que escucharlo. Igual así. Cuando vayas a trabajar, acabas de encontrarte la primera dificultad de Chopin. Como es la que se combina primer dedo con cuarto y quinto. Esa técnica, esa forma de tocar, es también complicada. Porque vayas a encontrar también hasta el braño. El famoso de ese movimiento, bueno, un cuarto movimiento de la... Hemos terminado por hoy. ¡Gracias!